Esa que no me quiso iba a querer volver Discúlpame mi niña pero no se va a poder Si me dejaste decir fue porque no tenía con qué Hoy no me vengas a rogar porque ya te olvidé La neta ni te topo y dices que eres mi ex Y a lo pasado, pasado y que así se quede Ahora tranquilos un día ando bien feliz también Me navego en un carro deportivo algo bien Y no me vengas a buscar porque yo pa' ti no estoy Cuando me tenías contigo me negabas de tu amor Ahora con varios culitos me la paso en un table Metiéndome la bala y varias cosas pa'l cerebro Porque no puedo arrancar tu maldito recuerdo Esos polvos en el carro o en la parte posterior Cuando me decías te amo y solo eran tus juegos Dije que te había olvidado pero bien sabes que no Tú bien sabes que no Tú bien sabes que no Oh 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 Gracias por ver el video.